Hola amiguitos de Academia Home School, yo soy Salomé Barrillo Soriano y estoy en segundo grado de primaria. Les voy a mostrar unos dibujos que hice en el sabio mestre de artes. Aquí tenemos un gato uniforme que hice con acuarelas y unos colores que son acuarelabas y difuminado y sombreado. Hice un gato y un hueso. Y sigamos con este. Este lo hice para la clase de inglés y así me quedo. Hice una falda, unos jeans, una camisa, casi todo lo que usamos y los coloreé. Este dibujo lo hice en la escuela dominical y me dieron unos papelitos para que yo los coloreara, los coloreé y así me quedo. Y los decoré con unos palitos. Me dice, el siervo me diga al reino de los cielos. Este dibujo lo hice en la clase de ciencias. Se trata sobre el cuidado de mis dientes. Entonces lo que hicimos, también me entregaron un papel, lo pegamos en un cartón y lo coloreé y teníamos que pegar los dientes y los pegué y así me quedo. Los dientes, si lo logran, son frijoles blancos. Para la materia español, hice el verbo. No Twitter, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, vosotros, míticas. Yo dibujué a mi amiga. Yo dibujé a mi amiga. Ella dibujé a mi amiga con el amigo Nosotras o nosotras me dibujé a mi papá con mi amiga Con mi amiga también En vosotros son los que están allá Y dibujé a mi y a mis amigas por allá Y ellos son los que están acá Y bueno, estos fueron los dibujos que hice en este periodo Y espero que les haya gustado el video y mis dibujos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.